Amigos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste a una conferencia en Monterrey, Nuevo León, donde firma este pacto o decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. También nos habla acerca de las becas para adultos mayores de 68 años obligatorias. Y también nos explica del por qué los salarios mínimos al doble en la frontera norte. Todo eso y más, amigos, a continuación. Que el mexicano no tenga necesidad de emigrar. Que la emigración sea optativa, que no sea obligatoria. Adultos mayores van a recibir una pensión de 1,274 pesos mensuales. El propósito es que se le retribuya en algo al adulto mayor todo lo que ha aportado durante su vida y que pueda vivir en el último tramo de su existencia con un poco de holgura. Es un derecho. Se baja el impuesto sobre la renta al 20%. Se reduce el impuesto al valor agregado del 16 al 8%. Gas, gasolina y electricidad tendrán el mismo precio que lo que cuesta del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Bienvenidos, amigos, a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y amigos, antes que nada, quiero enviar un saludo a Julio, Don Pancho y para José Fraín Peña, que son del área de proceso de San Mateo. Me lo había pedido en un comentario que hizo en uno de mis videos. Y bueno, amigos, como les estaba comentando, López Obrador asistió a una conferencia de prensa a Monterrey, Neboleón. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Miren, esta es la información que de hecho está en su página de YouTube y dice firma del decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte. Vamos a ver, amigos, el siguiente video donde firma dicho pacto. Sí, hay audio, pero no hablan con micrófono, ¿eh? Sí, hay audio, pero no hablan con micrófono, ¿eh? Ahí viene la poderosa. Ahí está, amigos. Este pacto de decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte es donde López Obrador pretende bajar impuestos para que hay un simple objetivo, para que la inversión extranjera venga más al país y de igual manera el mexicano no tenga que emigrar del país. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento de video donde lo explica López Obrador. Vamos a escuchar con atención. Va a significar ir reteniendo a los mexicanos en sus lugares de origen, que el mexicano no tenga necesidad de emigrar, que la emigración sea optativa, que no sea obligatoria. Ese es el plan. Y por eso la atención especial al centro del país. Por eso no vamos a abandonar la construcción de las pistas que se requieren en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos en tres años a tener ya el nuevo aeropuerto. Vamos a contar en tres años con cinco pistas. Y ahí está amigos, ese es el mensaje que lanza desde Monterrey, Nuevo León y dice, explica el por qué este estímulo hacia la región fronteriza norte. Esto amigos, como está al margen con la frontera con Estados Unidos, pues para que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar, que se queden en México, que no abandonen su familia, que no abandonen a sus valores, a sus tradiciones. Pero amigos, lo más importante a la familia. Muchos mexicanos amigos, lamentablemente, pero también impulsados por la motivación de sacar a su familia adelante. Amigos, yo siempre lo he comentado. Un mexicano, una persona no trabaja por necesidades. Ya saben que se dice que uno tiene necesidades, gustos y deseos. Pero amigos, un mexicano, una persona trabaja por motivación. Te motivan tus hijos, te motivan a lo mejor esa salidita al cine, te motiva a lo mejor esa ida al parque, te motiva a lo mejor ese helado, ese reloj, ese carro, esa casa, esa comida que te gusta comer a lo mejor los fines de semana o cuando tienes la oportunidad. Amigos, eso es lo que nos motiva. La familia, los hijos, nadie trabaja por necesidad, todos trabajamos por motivación. Hay que cambiar ese concepto amigos y van a ver que le van a echar más ganas al trabajo de lo que más le echan. A veces el trabajo, yo lo sé, puede ser rutinario, puede ser cansado, pero amigos, todos los mexicanos lo hacen. Cuando te vayas a tu trabajo, dices, bueno, a lo mejor en mi empresa son 300,000 empleados. Pues bueno, ya hay una razón muy grande. 300,000 personas hacen lo mismo que tú. Ah, mi empresa nada más es de 5 personas o yo soy el único empleado. Bueno, también hay otras personas, a lo mejor con un tipo de negocio similar. Es más, hay personas que todavía se tienen que levantar muchísimo más temprano. Tienen jornadas laborales más duras que las tuyas, amigo. Y amigos, hay que chambearle, hay que producir para el país. También de igual manera, nos menciona acerca de estas becas a los adultos mayores. Y miren, vamos a escuchar con atención qué es lo que dice nuestra cabecita de algodón. También hicimos el compromiso y se va a cumplir de que todos los adultos mayores, y esto es universal, tengan ingresos, no tengan ingresos, estén jubilados, estén pensionados. Después de los 68 años, todos los adultos mayores van a recibir una pensión. En el caso de Nuevo León, alrededor de 200 mil adultos mayores van a recibir una pensión de 1.274 pesos mensuales. Es universal. A veces se dice, es que no lo necesita el adulto mayor porque tiene ingresos. Eso ya va a depender de él, si lo cobra o no lo cobra. El propósito es que se le retribuya en algo al adulto mayor todo lo que ha aportado durante su vida y que pueda vivir en el último tramo de su existencia con un poco de holgura. Es un derecho que tienen todos los adultos mayores. Para tener una idea, financiar este programa, la inversión que no gasto de este programa es de alrededor de 3 mil millones de pesos para adultos mayores de Nuevo León. Ahí está, amigos. Menciona López Obrador que todo adulto mayor universal, ya sea que tengas dinero, no tengas dinero, que estés pensionado, no estés pensionado, pero por ley te debe de tocar, cuando menos después de los 68 años, esta prestación, esta beca, por así decirlo, ¿no? Esta pensión para adultos mayores. Como dice él, bien lo menciona, no importa, a lo mejor tú ganas tu dinero, pero allá de ti si tú lo quieres agarrar o no, pero mínimo que en tus años, últimos años de vida, que puedas tener una vida digna, tranquila o que te dé una ayudadita cuando menos. Amigos, la verdad, ¿quién había hecho esto anteriormente? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no había presupuesto? ¿Por qué? Porque se lo robaban. Ah, y si daban a veces estos programas, ¿qué pasaba? Te los condicionaban. Tienes que votar por tal partido, para tiempos de elecciones, se suspenden los programas sociales, no hay becas, no hay pensiones. Les llegó a suceder a muchos de ustedes, o lo llegaron a escuchar. Ajá, y de igual manera, luego no llegaba ese beneficio al destinatario final. Por eso López Obrador dice, no, la entrega de esta prestación va a ser directamente a los últimos beneficiarios. No va a haber intermediarios, no va a haber intermediarios, por eso muchas instituciones están haciendo sus huelgas, están peleando, no va a haber un intermediario de que yo le doy el dinero a esta institución y la institución se lo da al beneficiario. No, 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 ya directamente hago a un lado esta institución y le entrego directamente este beneficio, pues a quien lo necesita, sin intermediarios se le deposita directamente a esa persona. ¿Por qué? Porque en ese inter se perdía el dinero y no todos lo tenían acceso a esta prestación, a este beneficio del gobierno. Ah, de igual manera, esas familias que trabajaban en esas instituciones, no estoy diciendo que todas, pero sí hubo casos donde hasta las mismas familias tienen metido a personas beneficiarias dentro de esas listas. Para que ellos puedan recibir el dinero, meten primero a sus familiares y luego ya después lo que quede para la población. Vean aquí amigos esta información de regeneración, pues algo ya formaliza la frontera norte como la zona libre más grande del mundo. Y aquí vamos acá la información que dice, se trata de estímulos fiscales a municipios y estados fronterizos a lo largo de 3,180 kilómetros de la frontera. Una franja de 25 kilómetros en esta zona, se baja el impuesto sobre la renta al 20%, se reduce el impuesto al valor agregado del 16 al 8%, gas, gasolina y electricidad tendrán el mismo precio que lo que cuesta del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Los que más quieren amigos, la gas, la gasolina y la electricidad amigos, van a tener el mismo precio que lo que cuesta en Estados Unidos. Ah, y si por fuera poco, el aumento al salario mínimo queda al doble. También tenemos esta publicación que dice, Marqués dijo que inicia mudanza de Secretaría de Economía a Monterrey. Graciela Marqués, titular de esta Secretaría de Economía, adelantó que ya se inicia la mudanza de la dependencia a su cargo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Marqués señaló que mudarán primero la Subsecretaría de Minería y después tendrán una oficina alterna donde se podrán mover los trabajadores de dicha dependencia. También amigos, es de mencionarles que el día de ayer fue el 28 de diciembre, día de los santos inocentes y AMLO les hizo una broma a periodistas por el día de los santos inocentes. No lo llegaron a ver el video, aquí abajo en la descripción te dejo el link de esta página donde vas a poder reproducir directamente este video y está en los primeros dos minutos, tres minutos del video donde le hace esta broma a López Obrador a los periodistas. También, de igual manera, AMLO bromea al decir que en el gobierno que actualmente tiene hay más gente de Nuevo León que de Tabasco. Tan solo Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, es de Nuevo León. También Eugenio Nájera, director de la Nacional Financiera, también de igual manera. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, estudió en Nuevo León. Y Jorge Mendoza, director de Banobras, también nació en Nuevo León. Por los que pensaban que en su gabinete iba a haber puro tabasqueño, que iba a ser puro nepotismo, iba a meter a puros familiares y amigos. No amigos, hay más gente de Nuevo León que de su propio estado donde él nació. Amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más información, esténse pendientes. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. Dale me gusta para que más gente se entere de estos estímulos fiscales que se van a dar en la región fronteriza norte. Si no estás de acuerdo, déjamelo en los comentarios. Ya saben, libertad de expresión, amigos, se vale aquí en este canal. Nos estamos viendo en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un problema. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!